En tanto, la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones manifestó su preocupación por el impacto que tendría una reforma fiscal en los pequeños comerciantes, especialmente si ésta afecta a los principales productos de venta de sus comercios, como las bebidas alcohólicas. De acuerdo con la entidad, este posible incremento en los impuestos supone una amenaza para miles de comerciantes detallistas que ya enfrentan una alta presión tributaria. Hemos visto reducida la venta, por ejemplo, del cigarrillo. Un colmado que vendía 10 paquetes de cigarrillo, vende hoy día 2 paquetes. Pero ese consumo de cigarrillo no ha bajado. No es que disminuyó. No, no. Es que está entrando cigarrillos ilegales que la gente se va al cigarrillo ilegal. Si las bebidas alcohólicas se aumentan, se disminuye el consumo y en consecuencia el colmado disminuye su venta, su rentabilidad y se le hace mucho más difícil construir los gastos fijos que ya del colmado tiene por el alto tarifa eléctrica, por el alto alquiler de los locales e incluso hasta por la inflación. Estamos ahora mismo en un congreso en Chile. FENACODEP expresó que el 98% de los negocios en el país son micro, pequeñas y medianas empresas que aportan cerca del 60% de los empleos y más del 32% del PIB.